Hola mi banda, bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. No cabe duda que México ha estado avanzando de forma abismal, ya que el comercio exterior mexicano y las exportaciones que está haciendo sus productos están creciendo de manera constante. Esto significa que México exporta el doble de los demás países de América Latina. Cabe resaltar que México exporta más que China a Estados Unidos. Con esto México realmente está convirtiéndose en uno de los países más influyentes de todo el mundo. Y sobre todo prensa argentina está impresionado con el nivel de México de sus exportaciones. Realmente más que envidia. Sin más preámbulos, escuchemos a estos argentinos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Relacionado con los Estados Unidos y también con el Reino del Canadá y también con los Estados Unidos mexicanos. El tratado de libre comercio que tienen estos tres países. El NAFTA como se lo conocía o el nuevo NAFTA como se lo conoce ahora. ¿Qué ventajas tiene para cada uno de los países, sobre todo para México? Lo vemos en este informe. El nuevo NAFTA integra a México con lo más avanzado del mundo. El comercio exterior mexicano no para de crecer y las exportaciones de sus productos se acrecientan constantemente. Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron 475 mil millones de dólares. Esto representa el 87% del total de sus ventas externas anuales. Esto significa que México exporta más del doble que el resto de los países de América Latina sumados. El país gobernado por López Obrador exporta hoy más a Estados Unidos que China, que el año pasado le vendió bienes a Norteamérica por 427 mil millones de dólares. Estos logros extraordinarios son el resultado directo del tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como el NAFTA, y que fue suscripto en 1992 por los Estados Unidos, México y Canadá, y ampliado por el nuevo NAFTA, firmado el 18 de agosto de 2020 a impulso del entonces presidente Donald Trump. Los rasgos fundamentales del nuevo NAFTA son los siguientes. Ante todo, es un excepcional proceso de integración productiva sustentado en las inversiones más que en el comercio. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos ascendió a 782 mil millones de dólares en 2022 y treparía a más de un billón de dólares al concluir 2024. Hay que agregar que, si se le suma el intercambio con Canadá, el comercio interno del nuevo NAFTA alcanzaría 1.7 billones de dólares. Este nuevo tratado comercial introdujo una cláusula decisiva en la historia del capitalismo internacional, que establece que las transnacionales automotrices radicadas en México pueden exportar preferencialmente al mercado norteamericano, en la medida en que los salarios de sus trabajadores adquieran los niveles estadounidenses. También aumentó a 75% el contenido interno de las automotrices establecidas en México, con lo que se transformó en un extraordinario imán de atracción de la inversión mundial. Los acuerdos de libre comercio contemporáneo seguían por un criterio donde lo esencial son las inversiones y lo accesorio, el intercambio de bienes y servicios. Esta disposición histórica tiene un doble efecto. Por un lado, desaparece la ventaja comparativa que tenía México por sus bajos salarios en el viejo NAFTA. Y al mismo tiempo, un país absolutamente subdesarrollado en muchos aspectos y regiones, tiende a compartir los mismos estándares económicos y tecnológicos de la primera economía del mundo.